él es amigo, yo lo quiero, él sabe que lo quiero, él sabe que lo quiero mucho creo que es recíproco, pero si tenemos que pelear ahora vamos a pelear no, no vamos a pelear como corresponde señoras y señores hoy tenemos a nuestro queridísimo Roddy Bech buena Rod hola Roddy de pie, de pie pancho hasta te dice Matecito, ¿cómo andás? es recíproco Manu ¿todo bien? bien, todo bien estamos contentos de que vengas porque acá nos gusta invitar amigos nosotros invitamos amigos para que vengan a charlotear un rato y porque recién con Amba lo estábamos diciendo tuvimos una charlita el otro día nosotros y dije, el Roddy tiene que venir al stream ¿se puede contar de qué fue la charla? yo no tengo drama te vas a ir enterando si te quedás no me queda otra bueno no, ¿sabes qué me voy? no, no, me quedo, me quedo escuchando ah, bueno, gracias no, hablamos de los stream no de este, pero de los stream en general en general consume stream, Roddy? a nivel local no estaría teniendo tiempo para, porque hay gente del otro lado que capaz que no te conoce laburando en el eco hace 28 años 28 desde el 96 reportero gráfico reportero gráfico siempre siempre 100% y anteriormente de entrar acá ya laburaba de fotógrafo te digo 100% es porque no agarro otra cosa que no sea una cámara de fotos que también lo hablamos el otro día o sea que soy bastante exclusivo limitado limitado ¿qué tal? ¿cómo te va? arrancó aquel, arrancó Pancho ¿querés que hablemos de vos? no yo recuerdo cuando empezaste acá vengo hoy, mañana y pasado por favor y hablamos de vos si ahora si tendremos material pero pará antes de entrar acá ¿ya era fotógrafo? sí, sí, tuve un poquito de tiempo bien de fotografía sí, siempre en reportero gráfico la parte social vino después vino después, también antes pero fue más que nada por una cuestión económica algo sí, sí, sí la parte social me adapté me gusta también pero es eso y entrar al diario también fue en ese momento por parte económica porque eras re pendejo o sea o lo viste como desafío decir ah, esto me puede llegar a gustar no era tan chico Manu porque yo soy una persona grande ¿pero qué tenés? ¿50? ¿9 pa? ¿y pico? ¿2? ¿más? sumarle 10 si querés ¿en serio? sí, sí mirá, pensé que 50 y pico en serio a unos meses de 60 bien tranqui bueno, tenías 20 y pico tampoco cerca de 30 claro, era bueno, y ahí descubrí descubrí la profesión a full ¿y acá estabas vos solo de reportero gráfico o había? no siempre con Luisito Veloz ahí va de compañero un montón de años bien hoy hablando un poco y con esto que decías recién siempre con la cámara nunca un celular en este último tiempo no ni en los anteriores tampoco y nunca nunca una ¿cómo se llama lo que se llama vos Pancho? ¿una cámara? una cámara de video sí tampoco no, no, no solo fotografía es como que soy muy clásico viste vengo de una vieja escuela donde cada uno hace lo que tiene que hacer y yo soy reportero gráfico está igual ¿puedo contar la anécdota que me contaste el otro día cuando fuiste a ver al grupito de alumnos? uy, sí llega Rodi ¿puedo decir dónde? sí, sí al Instituto 10 sí lo invitó Caro Cordi Caro Cordi para hablar con los pibes de comunicación de primer año creo claro creo que son de primer año los pibes empezaron a sacar el celular Rodi le dice ¿cómo le dijiste? ah, automáticamente guardan los celulares yo me retiro así es fácil es sencillo nada que ver claro, está bien es sencillo de su atrevido ¿cómo van a...? venías por otro lado no, está bien son modernos y está bien pero bueno yo no me adapto pero tengo mis tiempos también tengo mis tiempos pero me adapto me adapto a todo recuerdo que hace un par de años en un informe de Página 12 que hablaba de reporteros gráficos cómo la llegada de la tecnología más de los celulares había matado el trabajo de los fotógrafos básicamente y más de las redes sociales después cuando llegaron porque hoy cualquiera puede sacar una foto en una esquina capaz que no tanto acá en Tandil pero si vamos más a los lugares donde hay gente famosa caminando por decirte algo Buenos Aires lo que sea saca cualquiera una foto la subí a redes se viralizó y todo ¿eso jode también un poco en el laburo o lo transformó o lo transformó yo digo que jode ya a esta altura a mí ya no me jode porque yo ya aprendí algo después de un proceso de enojarme mucho yo aprendí que contra la tecnología no se puede entonces yo la acompaño a veces obviamente en contra de mis convicciones pero acompaño porque yo no puedo hacer nada contra eso lo que si sé y estoy seguro que en algún momento el que agarre el celular y saque una foto para un medio o o para una para una para una red o para lo que sea y que le paguen para eso va a tener que saber hacerlo no es sacar así y sirve alguien va a tener que decir che esto no sirve que yo creo que va a pasar tiene que venir junto con la tecnología tiene que venir la calidad también entonces yo espero eso no estoy en contra del celular ni del que saca la foto yo digo que tiene que haber otro que le diga esto no sirve se nota seguramente como alguna vez me lo han dicho a mí claro esto no sirve o sea que tampoco a veces no es responsabilidad del que saca la foto porque toda esta vorágine de la tecnología nos llevó a ese lugar y bueno yo acompaño no lo comparto pero acompaño y sé que en algún momento va a cambiar igual se nota eso cuando hay un plus ahí de la diferencia al menos en lo que es el contenido de un reportero gráfico hay algo que se diferencia de por ahí publicar en otras plataformas u otro tipo de imágenes y sí lo que pasa es que yo apunto a que las otras plataformas tengan calidad de imagen y no está pasando claro las plataformas ahora esas que llamás vos plataformas que no sé sí a instagram o sea no tienen calidad de imagen pero no desde la calidad técnica sino desde la calidad visual claro una foto de lo que querés mostrar claro que comunique más allá de lo que sí una foto periodística claro porque yo creo que todo lo que se muestra en las redes que yo todo pasa en parte por el periodismo vos querés mostrar un actor o un deportista o algo en alguna situación y es parte de una foto periodística esa entonces tiene que tener el ojo del reportero gráfico o del fotógrafo si querés tal cual hoy hay gente que te puede guiar porque a ver por lo que decías recién como que no te enojas con la persona que saca la foto sino porque hay alguien que no te guía de última también para decirte que es lo que está bien o que está mal a ver yo tengo compañeros que son muy respetuosos y a veces me piden a mí de hacer algún trabajo en mi cerro y si vos no podés yo lo hago y yo muchas veces le digo que sí porque yo por ahí estoy con otra cosa y tienen muy buen ojo para laburar claro o sea trasladan su laburo que son periodistas tienen una mirada para la foto también y la verdad que logran hacer cosas cosas interesantes para para el medio y está bueno tal cual por eso te digo que yo yo acompaño no estoy negado a eso no no tal cual la pasión por la fotografía la pudiste trasladar a la familia a tus hijos hijas eso no mi hija es excelente a veces no 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 se dedica pero le gusta el entusiasma y tiene un ojo divino ahí va para la fotografía a veces me sorprende porque no no es lo hace con el celular ahí va claro lo hace con el celular sí pero bueno más allá del celular la cámara tiene un ojo lindo para la imagen prolijo centrado claro porque hace una buena composición de lo que va a sacar vos que cámara tenés Nikon bien siempre Nikon siempre Nikon bien oye no te hay celulares hoy que tienen mejor calidad o no la calidad que tiene la Nikon no la cambiás por nada no hay celulares con mejor calidad que mi cámara claro pero el fotoperiodismo no pasa por la calidad de la foto claro pasa por lo que mostrás y por lo que ve el otro ¿qué es lo que buscas? y a veces perdón nada más a veces me da un poquito de envidia la calidad que tienen no sé si tanto la calidad sino esto que tienen tres o cuatro cámaras claro y yo para hacer lo mismo también tendría que tener tres o cuatro cámaras claro para lograr la misma imagen y la facilidad ¿no? también de captar el momento sí tiene una limitación hoy por hoy que yo creo que la van a resolver en breve que es el zoom alejarse o sea lograr algo que está más lejos ¿viste? sí todavía no no han logrado eso no sé si algún día lo logrará o no se ha logrado tanto con la tecnología que yo creo que en algún momento van a sacar fotos a 100 metros y va a aparecer bueno no quiero mentir pero creo que el último iPhone tiene eso creo que es el iPhone 15 que mejoró muchísimo lo que es el zoom claro las fotos a la luna que has logrado y con los celulares no sé con cuál se podrá por ejemplo hablando del zoom digo las cuestiones técnicas claro sí sí eso me acuerdo de un informe que leí hace poco y engancho con esto que te preguntaba más recién en un documental de José Luis Cabezas decían que José Luis siempre sacaba fotos desde arriba como que se subía a una silla y como que el ángulo siempre lo tomaba desde arriba en todas sus fotos ¿vos tenés alguna manera de sacar las fotos o es como te saca el momento y vas buscando? no 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 el momento no yo tengo una tendencia también que es bastante lógica que es bastante lógica cuando se trata de mucha gente que vos tenés que registrar no hay chance de que la puedas hacer a la misma altura de la gente claro vos tenés que lograr altura bueno ayer estuviste arriba de ese metro y medio o ese metro que vos te subís ya te alcanza para ver o sea la magnitud la cantidad tenés otro panorama de abajo estás ahí limitado a los del frente nada más la altura siempre genera genera mejor visión en los casos de movilizaciones en esas en ese tipo de eventos sí sí movilizaciones sobre todo si no hay chance de hacer algo de abajo que vos puedas mostrar lo que está pasando claro claro bueno y aparte no lo digo solo desde la fotografía sino desde desde un camarógrafo también yo creo que en ese tipo de cosas la altura es importantísima bueno y está lo que muestra el plus que tiene estas imágenes que comunican también sí sí porque no es lo mismo también que más allá de que te permite dimensionar dimensionar comunica o sea vos lo que mostrás desde dónde por eso yo te decía eso de que hay alguien que tiene que decir que no porque yo veo muchos compañeros míos que están sacando fotos con el celular y yo realmente puedo proyectar lo que están sacando este y ninguno tiene eso de decir pucha voy a subir a ver cómo se ve y por ahí si le interesa y está bueno que lo quiera trasladar a un medio o a alguna red que intente subir yo no soy viste de decir no esto no porque no al contrario si me preguntan o lo intentan atrás mío está bueno viste y yo veo que los chicos o los más nuevos todo de abajo viste todo a la altura ¿sos crítico con vos mismo? ¿o ya pasó esa etapa? no no soy tan crítico no busco busco muchas fotos que me faltan en mi haber pero no no soy crítico no 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 en líneas generales me gusta lo que hago creo que lo hago bien y a veces tengo más ganas de hacerlo mejor claro la fotografía pasa por eso tal cual no sé si estado de ánimo pero depende de lo que haya para ver depende el estado de ánimo que tenés para sacar claro te entusiasma por ahí decís bueno lo clásico lo básico lo que necesito y ya está y otras veces buscás buscás más buscás más buscás más y salen cosas lindas obvio fotos que te faltan en qué sentido y de fotos que he buscado siempre viste como de momentos momentos claro sí sí como cuáles tenés alguno y sí yo soy un perseguidor de la luna viste mira yo creo que en Tandil no sé si algún día lo voy a lograr la luna que yo quiero creo que no la foto del fundidor la foto del fundidor me gustó pero es una más que la foto de la luna es una composición que hice porque estaba la luna ahí entonces le busqué para hacer una composición pero no es la luna que yo quiero tener en mi haber como foto de luna la tenés ok imagina no la encontrás porque no se da es imposible porque geográficamente es tener ese lugar yo creo que geográficamente va a ser muy difícil ok tendrías que viajar o sea la podrías hacer en otro país o no es yo creo sí sí obviamente pero yo quiero esa foto en Tandil ok porque yo a ver en Tandil quiero una foto una luna grande linda hermosa pero con una referencia de Tandil ok porque para mí la luna tiene que tener una referencia vos en en el cuadro de la foto si vos tenés una luna hermosa divina y no hay nada más es una luna claro empieza acá en cualquier lado claro yo quiero una luna en Tandil bien y a veces para encontrar la composición esa se tienen que dar varias cosas que bueno a veces a veces se te pasan diez minutos y ya se te perdió ¿estuviste cerca en algún momento de lograr eso? sí estuve cerca cerca de hacerlo pero lejos de sacarla pero lo hacemos con Photoshop Roddy ¿o no? ahí arranca ahí arranca no, no da que lo hagamos con Photoshop Roddy te conseguimos o sea ¿no? ¿vos decís que no? conseguimos un iPhone 15 conseguimos si querés me mandaste un par de fotitos hoy sí mirá te paso acá tablet así vos también podés ver el Roddy está en un stream la tengo en el celu yo ah bueno para que no, de última para que las que vean lo que van saliendo las que van saliendo mirá Panchi ahí poné la primera personajón de Tandil el Macoco o sea ¿te acordás de esto que es? Avenida España Avenida España sí por lo que veo desfile ahí o no desfile sí ¿te ven el 25 de mayo habrá sido? alguno de esos sí cuando decían los desfiles en Avenida España que hace varios años que no se hacen fui yo a cubrir eso para el diario sí Macoco un personaje divino de Tandil hermoso personaje hermoso personaje después a ver qué más me mandó Roddy esta es una foto la cobrita ¿no? bueno estas son una de las fotos de una de las fotos que viste hablábamos de las fotos de mi haber y de que me falta y que no me falta bueno esta es una de las fotos que me faltaban en mi vida porque yo obviamente como reportero gráfico he visto mucho muchas imágenes he visto de grandes fotógrafos de no tan grandes pero con muy buenas fotos y esta era una foto que me una de las que yo quería que había buscado años y años y años y un día la logré y bueno fue muy placentero ¿qué querías? el golpe a la reacción ¿qué era lo que buscabas? lo que se busca acá es el knockout y el knockout es eso el knockout es esta foto mal es el momento justo el knockout es esa foto ni antes ni después entonces sentí una satisfacción personal ¿ahí que haces muchos disparos o no? muchos 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 casi casi que no ves la pelea claro casi casi que no ves la pelea porque vos mirás la mano el puño no mirás la cara del otro entonces vos vas siguiendo qué sé yo el puño viste el brazo y estás vos con tu cámara el gesto del boxeador a ver cuándo va a tirar cuándo no va a tirar bueno ¿qué hay que hacer? ¿te vas moviendo? ¿vas viendo el ángulo? ¿o te quedás quieto? no en esto tenés que estar quieto quieto claro buscás un lugar y ahí te quedaste quietito y ahí la esperás claro hay que esperarla sí y muchas veces se me ha pasado de largo yo a ver en todos estos años de laburo he ido a un montón de peleas y ha habido un montón de noca ¿qué te han pasado? y tuve 20 años que me los me los comía todos no agarré uno no agarré uno y haber agarrado este fue bueno un golazo ahí va después acá estoy viendo otra foto ahí aparece en pantalla perdón mi ignorancia pero asumo que no sé quiénes son que hay un señor con una niña bueno es una de las cosas que te quería decir desde mi lugar y que me ha pasado en los últimos años de andar tanto en la calle de sacar fotos tantas y para el medio sobre todo para el eco que me ha dado tanto en la calle tanto me ha dado en la calle con la gente obviamente con usted y estas son imágenes que me gustan todo el tiempo a mí sí y yo vos sabés que digo en los últimos años o sea me creo reportero gráfico pero en los últimos años me di cuenta también que soy un fotógrafo urbano ahí va porque me gusta observar observar la gente momento que hace momento y listo me saco una foto ahí va este y bueno y hago eso ¿esta fue una de esas fotos? sí fuera de contexto de lo que estaba haciendo de laburo ¿viste? fuera de contexto porque era algo en Cardos no me acuerdo qué evento era igualmente son fotos que se usan por más que en la cobertura por ejemplo en Cardos no salga porque no tiene nada que ver con la cobertura de un partido se usan para otra cosa sí sí generalmente se usan o las tengo o lo que hay que ver muchas veces trato de cuando tengo ese tipo de fotos trato de conseguir el contacto y las mando las mando las regalo hago todo el tiempo eso acá estoy viendo unas manos de re linda esa foto sí esa foto es linda sí es lo que es lo que se ve a veces cuando vas a algunas entrevistas por eso yo decía lo importante del reportero gráfico bueno o sea ver otras cosas es lindo y bueno la verdad que esa foto la hice en una entrevista en un geriátrico y bueno y yo vi eso vi eso y me gustó me pareció transmite mucho esa foto muy representativo de la tercera edad tal cual de acompañarse estar juntos y vi eso y bueno me gustó y esa foto gusta gusta me acuerdo que en su momento me lo habías comentado y no sé si si seguís pensando en hacerlo pero te gustaría hacer una muestra o ya la hiciste la hiciste sí la hiciste a la muestra en el en el municipio en el holo no sí no hicimos hicimos la de ¿eh? ¿el Bicentenario? no no la de la de Gerontología que me convocó ahí va sí me convocó Lucía Claudia Adolfo Adolfo Lorial tenés razón sí y bueno hicimos una muestra linda ¿y te gustaría hacer una de vuelta con tus fotos? sí me encantaría exclusiva sí 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 inclusive tengo fecha abierta en el museo que Indiana siempre me ofrece y me propone pero ya no voy a hacer tal cual ustedes que están del otro lado estamos hablando con nuestro queridísimo Rodi Becci reportero gráfico del ECO hace un montón de tiempo pero también ¿qué? ¿hace cuánto tiempo con Miguel? con Miguel Ángel Lunghi con Miguel llevamos 14 años montonazo es un montón es un montón o sea porque también ya los recontra conocen con Miguel sí por supuesto o sea no sé si relación de amistad pero sí de que se quieran los dos se nota de que nos queremos no hay duda la amistad es relativo pero tenemos una linda relación una muy linda relación de hablar mano a mano de cargarnos de hablar en serio no sé yo hermosa relación tranquilo y obviamente como todo conociendo conociendo su humor o el humor del otro a veces hasta ahí no más y otras veces nos podemos largar poco más pero en líneas generales conmigo tiene una relación muy muy especial y muy linda ahí va muy linda o sea porque no tenemos más que el compromiso de la foto no hay un compromiso de hablar de política o de entonces es como que los libera a él lo libera a mí también yo más que el compromiso de sacarle bien la foto y tenemos un ida y vuelta cuando nos miramos que está bueno está bueno o sea yo desde mi lugar siempre le planteo posturas viste o se lo digo y después se acuerda y entonces te hace caso me hace caso sí se ríe se divierte también bueno el intendente tiene esto que cuando no recién te conoce es medio distante pero después cuando ya te va conociendo y te va cruzando más seguido es buena onda te tira algún chiste imagino bueno trabajando hace 14 años ya la confianza está ya te la ganás sí tiene la confianza de decirme cualquier cosa y lo hace y lo hace y laburar con esta yo no me quedo corto con Miguel no pero Roddy yo me acuerdo todavía no había entrado acá en el eco creo que había sido yo acá en el eco entré en marzo 2022 ah la vas a contar sí obvio obvio sabés cómo la voy a contar un par de meses antes cuatro meses antes se hizo la fiesta no me acuerdo si era chacinar fiesta del queso alguna de esas dos era yo laburaba en ese momento con Pablo Grossman cubriendo para no me acuerdo qué medio cubriendo entonces yo iba con el celu transmitiendo en vivo sí o manejaba las redes del festival no me acuerdo y te cruzaste sí se cruzó pobrecito pobrecito se cruzó de todo menos menos sola le dijo encima no es que me crucé me crucé y salí no yo seguí todo ahí como diciendo mira que este me va a venir a hablar así no no diciendo y no no te cruces jamás en una y me acuerdo que Roddy no me acuerdo con qué otro periodista estaba hablando pero creo que era con Norberto Cuchán dice oh estos pendejos nuevos se creen que nos pueden pasar por arriba no 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 ahí ahí y ahora nos llevamos hermosos ahí empieza la guerra no pero ahí aprendí también sí ahí aprendí de que sí claro sí fui un boludo yo a veces no sé si tengo las mejores formas de decir las cosas creo que no 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 te lo confirmamos de nada pero en eso quiero marcar el camino para que vayan aprendiendo obvio y no se me crucen más no jodas no obvio no es que ahí aprendí nunca más me crucé creo no se cruza mucha gente sí hay camadita nueva de periodistas vos que andás más en la calle o sea estás viendo una camada nueva de periodistas de gente nueva en el medio o todo sigue como los mismos que bueno acá en el eco últimamente entramos como esta camadita Juan Artero yo Nico Raciati bueno como que somos se está armando sí se está armando y está bien porque a veces se enfocan en en lo que yo digo en redes o streaming o no sé qué más porque no me acuerdo mucho tampoco me interesa acordarme mucho pero bueno van para para varios lados y está muy bien ¿Querés que hablemos del stream? ¿qué te pasa con el stream? no no con este repetimos no con este pero con Roddy tuvimos en esa cena que tuvimos el otro día que a mí también en lo personal es algo que me pasa no podemos entender como gente que no estudió no sé ejemplo el momo ¿no? ¿por qué gana 3000 dólares por día y hacen mucho más solamente por transmitir por Twitch? claro no entendemos esa parte del stream estaba pensando porque iba a venir acá y por ahí te iba a dar una respuesta a lo que habíamos hablado el otro día y yo pensaba ¿por qué? ¿viste? ¿por qué tengo esa actitud o esa visión del stream stream o streaming? sí stream es lo mismo bueno perdón como yo que me llamo Emanuel me dicen Manu escucha yo hablando de mí ¿por qué pienso algunas cosas? ¿viste? de retrógrado quizás ya voy a cambiar es el proceso el mismo proceso que te dije hace un año es el mismo de ahora es un proceso nada más si no a ver de hecho no vendría tal cual es un proceso que lo planteo y no me molesta a plantearlo porque es lo que yo pienso y ponele yo pensaba ¿viste? yo hace 10, 15 o 20 años atrás ni se me ocurría hacer un programa de de streaming claro yo con un micrófono no, no, no lo mío es esto, esto, esto y no me parecía irrespetuoso ir y plantearle un programa a un tipo que era locutor o era periodista y hoy si me da un problema un poquito de maneja me armo un programa con toda la gente que conozco es que es un programita pero sabes las charlas de Roddy y ahora antes no antes no entonces por ahí eso te dice lo que yo pienso porque el streaming todavía no me cierra creo que que no suene mal lo que voy a decir pero creo que también va a una cuestión generacional o sea mis viejos no los veo consumiendo prendiendo como es YouTube y buscando un stream en vivo X creo que así en su momento como no sé estuvo la radio y después llegó la tele y un montón de gente dijo ah que es esto era la muerte claro son momentos y que es lo que hablamos el otro día y le decía Roddy para mí democratiza por así decirlo y abre caminos aquel que no lo podía hacer anteriormente porque viste que siempre dicen Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires o sea aquel que no llegaba a Buenos Aires capaz que le gustaban los medios de comunicación y estar adelante de cámara y demás sí o sí tenía que estar en capital en cambio hoy comprándote una compu y una cámara y remándola de a poco podés llegar y no sé otra de las cosas que yo digo también que me suelan raras ya te dije las comparto voy de a poco viste por ahí un tipo que tiene no sé tener muchos seguidores es como que te habilita a hacer lo que quieras en tele en radio en la vida y no 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 es más ni más ni menos que tener seguidores porque te habilita a una cuestión económica claro sí porque alguien la pone porque tenés 100.000 seguidores un millón o dos sí y te habilita a salir en la tele obviamente a ganar muchísima guita sí ha generado opinión entonces son contradicciones que tengo que las pienso que son que es la que va sí no es que hoy Rod también pasa en el año pasado cuando fui con Claudio Andiarena al Congreso de Periodismo de ADEPA a Córdoba como con Claudio nos preguntábamos eso de qué periodismo buscarán los pibes hoy que capaz que no sé si llegaste a verlo cuando fuiste ahí en el ICER pero por ejemplo cuando yo estudié comunicación hace 10 años atrás era totalmente distinto a hoy yo creo que hoy los pibes buscan más hacer un stream o hacer algo parecido a Olga a Luzu que no sé estar en un medio importante o yo cuando era más pibes o sea la única chance que tenías era de laburo era entrar a un medio importante en cambio hoy uno con internet y con con una compu de a poco remándola pero no está mal no está mal pero que se involucren que pregunten porque a mí no me molesta que saquen una foto con el celular al contrario si es lo que hay pero por lo menos involucrate y fijate que vas a sacar no hagas así que salió y ya está fijate a ver mirá lo que vas a sacar buscalo más allá de que sea con un celular o con un dibujo o con una cámara y está bueno bueno pero creo que eso fue lo malo de las redes eso lo podés llevar también a a los chicos que estudian periodismo que seguramente esos chicos cuando terminen y van a tener que hacer con el celular la foto van a tener que escribir y van a tener que hacer un video entonces por qué no ser más completo y aprender a hacer una foto medianamente periodística eso está eso digo que está bueno sí tal cual o sea que viste que yo acompaño sí pero ¿te gustaría ser profe? no no sé si estoy capacitado para ser profe un curso claro pero un curso o algo no te gustaría hacer no te animarías a hacer introducción a la fotografía no no fotoperiodismo podemos hablar de fotografía quizás me falte mucho ok de fotoperiodismo sí pensable fotografía son cosas distintas son cosas distintas te lo armamos son cosas distintas ¿sabes cómo? es más por eso vino Roddy porque queremos decirle que a partir de este momento se pueden anotar algo sería hermoso todo era un chivo en sí largo el chivo síganlo en las redes largo pero para mí pensalo para mí se anotaría gente yo iría ¿verdad? sí yo re porque asumo que no tengo ni idea de de claro fotoperiodismo sí no no sé o sea sé lo básico de sé más grabar video sí sí que va por el ojo de uno y porque tuve un buen profe como fue Pablito pero de fotoperiodismo no hay ni idea yo veo las fotos que saca Juan por ejemplo Juancito y para mí Juan Artero tiene zarpado ojo sí Juan labura muy bien sí sí esa es la que va sí si querés hacer el trabajo más completo o algo eso está muy bien porque Juan interpreta bien el fotoperiodismo muy bien y tiene algo también de que fíjate que agarra ángulo de abajo Juan como que está marcando esa partecita en líneas generales Juan los agarra de abajo bueno sí es chique no hay que hablar de ese informe no es por eso es porque hay una tendencia Rodi ¿y al revés? tendencia ¿posta? claro yo tengo una tendencia de siempre un metro para arriba claro y conozco fotógrafos que tienen la tendencia a cachar siempre para sacar fotos claro mirá ahí va y está bueno qué sé yo cada uno tiene su ojo o su mirada claro ¿y al revés hacés eso de usar vos las redes para mostrar tu trabajo? no no lo estoy haciendo el amagueto del año en hacerlo con intención de tomártelo en serio y mostrar sí sí mostrar tengo un montón de galerías de imágenes temáticas sí para empezar a subir y no no lo he hecho te iba a preguntar a vos que me ayudaras pero como no hemos tenido una buena relación este año no te pregunté nada ya te he ayudado sos bastante injusto hace mucho la última el último año cero son seis meses este año no empecemos no empecemos no empecemos te ayudó cuando quieras te fuiste para el streaming por eso yo te entiendo está haciendo un planteo hay que comer está toxiqueando es un poquito de planteo de celos lo mío también ya lo sé pero bueno yo soy un poquito tóxico cambió por uno más joven celoso tóxico no callate que no lo escucho pero eso digo que a parecer me da un poquito de celo que mis compañeros se vengan acá se pongan en auriculares bueno Roddy pero hay que comer hay que llegar a fin de mes si ya lo creo che eso ya para ir cerrando laboraste un montón de tiempo con AMA para ir cerrando no quien arranca a las 5 Carola me quedo con Carola listo ya quería streaming Carola y Pancho o sea están porque es la tarde de Pancho si es la tarde de Pancho esta o sea como que nosotros estamos dentro de la tarde de Pancho claro nos engloba bueno más allá de eso que vos habías preguntado por AMA si trabajamos mucho montón seguimos trabajando seguimos trabajando hermosos hemos peleado muy buena cantidad de tiempos hay re lindo siempre lo digo hay re lindo equipo acá si si a veces yo digo que soy el más difícil para laburar pero siempre a veces lo hago en pos a veces hinchar las pelotas nada más y a veces para organizarnos para para que cada uno labure cómodo y eso a veces lo digo mal pero a mí se me pasa enseguida yo digo en el medio me llevo bien con todo no sé si me quieren yo me llevo bien con todo ¿viste? ¿por qué? porque más allá de a veces hacer algunos planteos desde el laboral puedo tener razón o no pero los momentos son los momentos y el carácter es el carácter más allá de eso yo enseguida genero algo para para que ese momento haya pasado sin arrepentirme ojo porque no me arrepiento de lo que hago pero para que ese momento pase entonces genero un chiste o una bludez o algo para que la relación siga linda y sabiendo que va a volver a pasar eso tal cual ya nos conocés ya sabemos cómo esto puede llegar a pasar claro sí sí nos educa Rodita podemos pasar otra vez el chivo de las clases y eso pero pensalo en serio o para mí una horita por semana las charlas de Rodi con ¿quién sería tu primer entrevistado o entrevistada? yo puedo si ahora tenés que pensar y decir bueno viene Rodrigo rotonde y te dice che Rodi y nada te escuché en Cultura Zip te doy una horita por semana ¿tu primer entrevistado o entrevistada? no yo lo traigo a Miguel ahí va sí sí el primero que traigo a Miguel y viene quiero imaginar que viene vale vale yo siempre le digo está allá arriba por la imagen ahí va ganaste gracias a mí yo lo chicaneo con eso doctor a mí no me puede echar si está ahí por la imagen y la imagen soy yo claro no a Miguel a Miguel pero para hablar desde otro lugar no de política hablar de lo que hablamos cuando estamos fuera de casa cuando está de buen humor y cuando estamos bien y cuando volvemos a algún lado sé si por hablar de eso bueno sí sí eso estaría lo van a tener que hacer no la política porque aparte no soy periodista claro no le voy a hacer una nota de política sería muy respetuoso de mi parte claro ¿entendés? qué lindo ojo ¿puedo venir yo también? ¿qué año? ¿puedo venir yo también? sí por supuesto gracias lo sacamos a Pancho estoy atado yo para que te liberes un poquito Pancho porque estás laburando mucho por favor pobre Pancho pobre Pancho pero sabés el departamento que se está comprando Manu no hablaba Pancho aunque todavía no arreglé chico bueno no hablemos de eso Pancho no hablabas ¿te acordás? no porque el que más hablaba era conmigo sí por eso te amo buenos días buenas tardes ay sí lo besa que lo besa que lo besa ay Pancho Poncho encima son más lindos qué bonitos que son los dos Ro te queremos mucho hermoso chico sabés que te queremos mucho en serio gracias Ro yo lo quiero mucho a Ro y te lo dije hace poco para tu último cumple y nada cuando después de haber pasado esto que contaba esta anécdota que me crucé y después del primer día que lo vi a Rodi entrar dije la puta madre acá está otra vez ¿dónde me metí? y nada aposta sabés que te quiero mucho sí sí es recíproco sí ama sabés que te quiero mucho también nos queremos mucho y de lo que sea más allá de un montón de cosas sí hermoso ¿a dónde vamos? me decían en el móvil y él sabía dónde íbamos ay hermoso y bueno y yo no pero sos joda de verdad y le decíamos a dónde iba y a veces confiamos en él yo era chofea chofer tenía que ser pero para a tu favor yo me subía ¿dónde vamos? decía yo WM al 800 ¿dónde queda? pero bueno pará ni idea no pará ni idea dónde quedaba no con Amalia solo me pasaba con mis compañeros en general a favor de esa actitud es que yo creo que ha aprendido un montón de lugares y tal o sea lo que parecía algo malo en su momento decía Roy de verdad me ha ayudado a conocer un montón de lugares claro sí ha prestado atención más en las calles a dónde íbamos a no ir así como bueno total Roy sabe o sea que en su rigor ha sacado creo que algo bastante bueno en mí que es conocer la calle Güemes ¿preferís la moto o el auto? hoy por hoy la moto ahí va sí yo creo que la dejo solamente los días de lluvia bien no no con la moto estoy feliz yo creo que nunca te vi en auto ¿para Tandil o por la comodidad del tránsito por no sé por estacionamiento volví a la moto tuve moto de chico sí y volví ahora de más grande hace un montón de años que la tengo y estoy muy cómodo muy cómodo ya no nos lleva más muy cómodo ah ¿nunca te llevó el moto? sí en algún momento sí capaz que alguna vez salimos alguna vez salimos sí con casco los dos sí sí que muy negada para salir en la moto y sí no da y sí no da de atrás nos encontramos allá ahí va y ahora ya es como que aprendieron y nos encontramos allá siempre algunos en auto otros en la pata cambió bueno eso también cambió esa modalidad más o menos de salir juntos ahora cada uno sale por su lado un rato antes un rato después y está todo bien seguiría charlando un montón yo también con el Ro Ro te queremos en serio gracias Ro por venir gracias por la invitación no por favor merecidísimo como te decía al principio nada este cultura trae amigos y vos sos uno de esos así que te queremos y Rodrigo Rotonda una horita por semana para Roddy cuando quieras vemos lo de las yo lo reveo y al Roddy llegó al stream al final un programa de streaming de Roddy y sí y se quedó con Pancho eso sí no siempre no si es a la tarde es con Pancho si no es a Pancho yo no si es a la noche también llega Pancho menos a la mañana un after con Pancho un whisky tipo a la tarde noche sí estamos armando con Ligerini así que venite una hermosa banda un grupo un grupazo yo lo vería auspicia porque whisky tiene que haber claro y si no para qué vamos a hacer un stream un stream apagás estas luces sería aburridísimo o un jeansito aunque sea no sé algo bueno se puede arrancar con un jean y seguir con un whisky ah yo quiero venir también venían todos de a poco ama gracias chao Rod gracias a vos gracias Ro gracias Francisco gracias un placer nos gusta te queremos Ro adiós el señor Roddy Bechi señoras y señores pasó por este Cultura Sip estamos en vivo ah ya mirá menos cuarto ya así que hacemos tanda nos ponemos al día con las pulis y después ya hacemos el pase con Carola ya volvemos estamos en vivo hasta las 5 sin sin ¡Gracias!